¡Dale un balón, Zamacona! Iniciamos. ¡Lexpan! ¡Salió la loma! ¡Primera fuerza! ¡Lexpan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Equipo blanco, dos puntos! ¡Ace score! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Primero en el 5 Fue un poco ¿Sei que en el municipio hay un balón? Te va a dar una maniña junto ayan ¡Trescesa! ¿Eh? No, eso es aglamentario, por eso no sirve, no es nuestro oficial. ¡Ahhh! 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 ¡Pero ya se fijan que el chero volvió! ¿Ven? Se fijó en el lado, acá lo vio. ¿Ves? ¿Ves? ¿Está lento ya? ¡Dale! ¿No no tiene nada? ¡Homón! ¡Pero ya! ¡Pero! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya que eso es lo que pasa, I dejo ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empresente cerrado! ¡En el mundo todo! ¡Aquí está! ¡No lo dejan solo! ¡Vamos! Dos equitos más para el equito y el equipo blanco de aquí 4-0 Vamos a agradecerles remater la testa por favor a la torre a la segunda del 5 evitar estar quedando fuertes por favor con todo respeto ¡Gracias!